Hola doceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos, pero hoy es un vídeo muy especial dedicado a todos aquellos que os queréis dedicar al mundo de YouTube, que queréis ser YouTuber y no sabéis cómo editar un vídeo, cómo grabarlo, cómo hacer un tutorial Bueno, pues hoy os voy a explicar una parte, que es la edición Cómo editar vuestro vídeo y hacerlo fácilmente Cómo lo vamos a hacer con un programa, con un software que se llama Filmora Es un programa muy sencillo, muy intuitivo y da un aspecto muy profesional en el montaje Os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para que lo descarguéis y podáis hacer el tutorial o bueno, o lo que os voy a explicar para que podáis ponerlo en práctica y hacer vuestros vídeos súper profesionales Podéis hacer efectos como este, efectos como este, o efectos como este Ya veis que se pueden hacer cosas muy chulas, se pueden cambiar los colores, hacer muchos filtros, muchos, todo Se puede hacer muchos textos, de todo se puede hacer en este programa Y os dará una profesionalidad a vuestro vídeo que no lo podéis conseguir con programas de estos que se encuentran por ahí Aplicaciones, piratas, no Este es muy profesional, os lo recomiendo completamente Y bueno, para ello ya os lo tendréis que descargar Lo hay de una versión gratuita o una versión de pago que es súper económica Porque la verdad para este tipo de programas suelen ser siempre muy caros Pero Filmora es muy muy económico, así que os lo recomiendo Os voy a dejar en la descripción del vídeo el link Y bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es Os lo voy a explicar ahora mismo Lo primero que encontramos es esta ventana donde podemos elegir si abrir un proyecto ya existente o crear uno nuevo Y si creamos uno nuevo, por supuesto, debemos elegir el formato Está 16 noveno que es el panorámico y el que se utiliza para YouTube Y 4 tercio que es más cuadrado y este viene mejor para Facebook Yo, como utilizo siempre, es el 16 noveno Le damos a crear y se abre Filmora Como veis, el interfaz es muy intuitivo A la izquierda tenemos todas las herramientas A la derecha el monitor para ver el proyecto Y abajo tenemos el timeline o línea de tiempo que es donde montamos el vídeo Ya ves que hay 3 vídeos en el proyecto Para montarlo solo tenemos que arrastrarlos a la línea de tiempo y ya está Como podéis observar aquí en la izquierda Tenemos las herramientas, las cuales se pueden añadir en el timeline como hemos hecho con el vídeo Lo primero que tenemos es multimedia Donde encontraremos carpetas, vídeos de prueba o colores de muestra Lo siguiente, música Aquí vamos a encontrar muchas bandas sonoras clasificadas por diferentes temáticas para usarlas en nuestro proyecto La tercera opción es texto Encontraréis una amplia biblioteca con animaciones para usarlas sobre nuestro vídeo Solo tenéis que arrastrarlas abajo como os he dicho y se fusionará con nuestro vídeo Además, el texto es completamente editable Solo tenéis que hacer doble clic sobre él y cambiarlo E incluso se puede posicionar donde queráis Si lo queréis arriba, abajo, donde queráis Tenéis todas las temáticas que queráis para San Valentín, Navidad, etc Continuamos con la cuarta opción Es hora de darle un look diferente a tu vídeo Y para ello tenemos esta enorme biblioteca de filtros Hay de todo, aviso, ¿eh? Ahora pasamos a capas Esta opción es similar a los filtros Pero son efectos animados, súper chulos Para conseguir ese rollo a película antigua Efectos de ciencia ficción Muchos más opciones para dar viveza a tu proyecto La septa opción es elementos ¿Y qué son los elementos? Pues si quieres añadir esas flechitas típicas que aparecen en los vídeos de YouTube Quieres poner un regalo, que sea una imagen Y quieres emoticonos, cosas así Pues para eso está elementos Lo podemos añadir en cualquier momento Y vienen transparentes para que tú puedas añadirlo en la esquina que quieras En el centro, donde tú quieras Hay algunos que vienen animados Y otros simplemente son imágenes estáticas Que tú las puedes mover en el interfaz como te dé la gana Ahora vamos a por las transiciones Nuevamente una gran galería para cambiar de un plano a otro Nos encontramos con todas estas Si quieres tener un vídeo dinámico Y quieres que siempre tengas pues ese rollo muy profesional en tus vídeos Utiliza muchas de estas transiciones Y así conseguirás que tengas siempre a tu público pendiente de lo que estás contando Y por último está la opción de dividir pantalla Donde podemos insertar varios planos como estos Y de diferentes formas Podemos ponerlo arriba, abajo, dividido en tres partes, en cuatro Está muy bien para por ejemplo cuando quieres explicar algo Y quieres que en un lado esté tu cara Y en otro lado esté lo que estés haciendo Está perfecto Cuando tengamos terminado el proyecto pulsamos exportar Aquí a la derecha Y elegimos como lo podemos exportar Debemos exportar el vídeo directamente a YouTube A Facebook, a Vimeo o en DVD Podemos exportarlo como yo suelo hacer Directamente en nuestro ordenador Y ya desde ahí uno decide donde ponerlo Si lo quieres subir a Facebook o si lo quieres subir a donde quiera Recuerda también que puedes elegir el formato El tamaño, el tipo de archivo Eso todo lo puedes elegir ahí Antes de sacar el vídeo Concéntrate un poquito Y elige lo que más te conviene Y ya veis Boceteros Muy sencillo Muy fácil Tiene unos resultados muy bonitos Yo creo que quedan los vídeos Se pueden hacer cosas muy chulas Y bueno también os quería contar Que se pueden descargar unos packs Que vienen de filtros Y también que vienen varias cosas Vienen los textos Vienen filtros Se pueden descargar Tengo uno que es de... Se llama Fashion Que se puede descargar Y tiene unos resultados muy... Para vídeos de blogger De moda De... Está súper chulo Se pueden... Ahí vienen textos Vienen filtros Vienen... De todo Viene de todo También hay otro Que es retro Que vienen con cosas en plan Videojuego Películas antiguas De los años 80 Que era muy retro Muy chulo La verdad Los colores están súper guay Parece como de videojuego Y también viene un pack Que se llama Primavera Que en ese se puede utilizar Pues sobre todo Con aspectos flores Y cosas así Vienen textos animados Muy chulos Y os lo podéis descargar En el link Que os voy a dejar En la descripción del vídeo Bueno voceteros Espero que os haya encantado El vídeo Es una cosa Completamente diferente A la que suelo hacer En el canal Pero yo creo que Muchos de ustedes Me la habíais pedido ya En los comentarios Muchos que estáis en Youtube Quieréis aprender Y bueno A mi no me cuesta nada Explicaros un poquito Cómo se puede hacer Y daros a conocer Herramientas Que quizás No conocéis Espero que os sirva Que lo pongáis en práctica Que me lo comentéis luego Y que le deis like al vídeo Para yo continuar Mostrando tutoriales Como este Ya me despido Y nos vamos A dibujar Que es lo mío Y mañana Venimos con un tutorial Súper chulo Hasta luego Voceteros